La primera paseante La chasquina Música Ay, el vuelo he librado ya Música 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 otra y está bien lo que es esto ahora hay una gracia pero bueno otra bandos bueno la segunda vamos para el agua hasta ahí no leyes aquí voy a pasar, vamos a llegar de otra vaya, por aquí hay que atargar ya otra tres chasques nunca pasé tantísimo están en el piso no, pues un poco de minas, pero hay que tener una cosa ah, no, si yo una aguja te ha metido el pescado aquí, chavales ala, ahí te ha agujado te ha metido el pescado aquí 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 te estaba en el piso me he metido el pescado aquí ah, es que te he metido el pescado aquí De hecho, sí, mira, otra. No sé si me voy a jugar con el buino, pero me hacía otra. ¡Chaski! Llevan tres. Están metidas, chaval. Ahí. Tres chasques. Y una última. Ah, superfíjate, hay otro que está pasando. Hace mucho que no pescaba tanto. Ay, yo me he. Ya me veo, ¿qué tal? Ah, yo me voy a hacer eso. No veo nada. Otra. Ah, para chascas, para chascas, espera, déjame lo pido. Siento chascas, se lo estoy tomando de puta madre. Ahora, que te estáis soltando, joder. ¡Otro chascas! No pones la misma. Vamos a ir por a bitanes. Vamos, vamos a ir por a bitanes. Paseante un miedo. A ver si no se suelta. No sé lo que hay, yo creo que hay una alubina por allá. Sí, hay una alubina. Mi primera alubina ha pasado entendido. Daría los 36. Daría los 36, pero no da los 42. Así que, para el agua, chavales. Pero bueno, otra. Otra.